Este coche cool tour va a ser diferente hasta los de ahora porque navegamos de crucero pero no sólo vamos acompañados y ya por fin vamos a enmarcar coste de una incidencia con josé a semior de edad pero el amor resuelto gracias a sergi que se ha portado muy bien y nos ha colado en la cola del check-in el check-in fast y este es el marquito ya por fin todos los detrás de aquí así vamos a entrar cerveza y si se puede ser y bueno estás emocionado después de vida seguridad mis compañeros me van a acompañar a sus puntos de reunión y empezaremos con nuestro maravilloso crucero ya estaremos libres para disfrutar del barco de las instalaciones y así que ya estamos en marcha ya por fin hemos comido el primer ataque de pan a ver cuando ya estamos en el tostadero y ya salimos de barcelona a empezar y ya salimos de barcelona a empezar a viajar no a no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!